Un cordial y un cariñoso saludo y mi agradecimiento por la atención que me presta para estos vídeos de reflexión y que en esta oportunidad tienen mucho que ver con la cultura juvenil. A veces nosotros los adultos somos muy duros con los jóvenes porque no nos hemos dedicado a conocer su cultura, su manera de relacionarse, su forma de expresarse y como no lo hacen como nosotros, entonces creemos que están equivocados. De pronto los equivocados somos nosotros porque no nos hemos tomado la molestia de conocer las nuevas expresiones juveniles. Hoy estoy acompañado de dos estudiantes universitarios, estoy acompañado de Alejandro Pérez y de Santiago Rivera, pero ellos no se conocen en el medio con sus nombres, sino que tienen un nombre artístico, por decirlo de alguna manera. Él es Santiago y a él lo conocemos como Serper y él es... No, me enredé, pero yo jamás enredé. Él es Alejandro y a él lo conocemos como Serper y él es Santiago y lo conocemos como LRI. Y ellos en este momento practican y ya hace mucho tiempo que lo vienen haciendo algo que se llama freestyle o improvisación, que es una forma de cultura. Yo poco sé de eso, por eso vamos a dejar que sea Serper el que nos cuente de qué se trata el freestyle. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, el freestyle es una ramificación que sale del hip hop, en el cual la persona que lo practica debe, encima de una pista de rap o de otros tipos musicales, empezar a inventar frases que tengan sentido y coherencia y que además se apeguen a la pista. Muy bien. Y vamos a preguntarle a Santiago. Santiago, para ti que eres un estudiante de Derecho, ¿esto de qué manera te ha servido para crecer como persona, para crecer como posible abogado, ojalá muy pronto? Porque le debemos ver una utilidad para la vida. ¿Cuál es? A ver, hablemos primero como persona y luego como futuro abogado, ¿cierto? Bueno, como persona uno crece mucho en cuestiones de conocimiento. Uno para improvisar necesita conocer de todo, es decir, leer de todo, escuchar de todo, no solo centrarse en un tipo de música, nada, sino que como son batallas uno tiene que saber de todo para contestar cualquier contexto que uno le ponga. Como persona uno lo enriquece mucho hablando de conocimiento, también de agilidad mental. Hablando ya de un tema más de como futuro abogado, yo pienso que yo que me fui por el lado de las organizaciones de freestyle y etcétera, pues uno va adquiriendo cierta organización, cierta influencia y adquiere como ese punto fijo en el que uno sabe entender las relaciones interpersonales entre la gente, pues si valga la redundancia. Uno sabe entender a la gente y sabe entender cómo se expresan, su cultura. Y si uno puede saber cómo llegarle a la gente por medio de la cultura, pues la tienen bien ganada. Ok, muy bien. Entonces vamos a pedirle a ellos que nos den una muestra de lo que es el freestyle. Me parece que es importante. Y si alguno de ustedes jóvenes que me escuchan en La Dorada, en el Oriente de Caldas, en Bogotá o aquí en Medellín, pues quieren conocer y acercarse un poco más, tanto SERPER como LRI siempre van a estar disponibles para brindarles asesoría, para acompañarlos, para incluirlos en los grupos a los que ellos pertenecen. Bueno, yo les voy a dar un tema. Claro. Listo, muy bien. Entonces vamos ya con la pista. Listo. Bueno, entonces vamos a trabajar un tema que para los jóvenes hoy es bien interesante. El por qué decir no a la droga. Vamos a trabajar ese tema. Listo. Esperamos ahí que entre la pista y comenzamos. Y vamos en 3, 2, 1, tiempo. Toda la mente tiene que estar siempre relajada, pero no por el consumo de factores, sino por el tener el corazón claro en la pasada. De las drogas un momento en el momento y a contarle porque con eso yo sí que ya que voy a deleitarme. De las drogas no consuman porque podrán matarte. En vez de consumir drogas mejor dedícate al arte. Al arte. A estar en los eventos. A estar siempre corazón dando 100%. Recuerda que la droga no. Es mejor de conocimiento, nutrir el cerebro. Y a veces la droga no llega a malos vicios. No siga precipicios. No lleva a maleficios. Hay que ponerle juicio. ¿Y para qué droga? Si yo ya tengo todos mis vicios. Sí, pero mis vicios liricales, mis vicios mentales, mis vicios en instrumentales. Mis ganas de salir adelante. Y de que mi pueblo y mi gente pueda seguir aguante. Sí, hay algo que corrijo en ese momento. La que te di ahorita no se entiende muy bien y la corrijo solo en un momento. Porque yo no necesito vacíos que se llenen con drogas. Ya estoy lleno por dentro. Lleno por dentro. Lleno de paz espiritual. De gente que me puede amar. De problemas que no quiero encontrar. Yo quiero mi destino algún día formar. ¿Qué? ¿Quieren que siga? Entonces mira cómo sigo y que ya la consiga. Porque en las instrumentales, ¿para qué vicios? Y eso no llenaría mis vacíos existenciales. Bueno, esto me parece muy interesante. Y creo que es una locura que también lo haga un cura. Pero vale la pena que todos conozcamos lo que aquí conocemos como freestyle. Le agradezco mucho a Serper y a LRI que hoy nos hayan querido acompañar. Y miren jóvenes, estos dos muchachos son ejemplo para ustedes. Están estudiando y están trabajando por algo que les gusta. Uno en la vida le debe caminar a las cosas. Y que no son dañinas. Que no van en contra de ustedes ni en contra de sus familias. Si alguno está interesado entonces en conocer más esto de la improvisación o freestyle. Claro, me escriben y con mucho gusto yo los pongo en contacto con Serper y con LRI. Soy el Padre Diego y creo en el amor que ayuda.